El domingo es 8 de marzo, ese día en el que se sale a la calle a denunciar que los hombres y las mujeres no gozamos de los mismos derechos. Hace más de 100 años que se celebra esa fecha y Aucha.info ha querido saber si este año sigue habiendo razones para salir a la calle. Desgraciadamente las razones son casi las mismas que hace 40 años. Empezando porque igual salario, igual trabajo, lema viejo donde los haya, todavía está sin conseguir. Tengo miles de razones, yo y todas. Segundo, la calle y la noche también es nuestra, todavía estamos queriendo que la calle y la noche sea nuestra y que nosotras estemos en la fiesta libremente, igual que están los tíos. Está muy de actualidad ahora que todo un estadio de fútbol ha estado gritando a favor de una agresión sexista calificando a la mujer de puta. Eso puede ser un buen ejemplo o un horrible ejemplo de cómo todavía es necesario trabajar, organizarnos las mujeres, defender una transformación y un cambio para poder erradicar el patriarcado que al final es lo que está detrás de las agresiones y de las violencias que sufrimos las mujeres. La representación social del mundo es muy masculina y seguimos trabajando para que esto sea así. Por no hablar del aborto está dentro del código penal todavía, la violencia que se ejerce contra las mujeres es muy fuerte. Aparte de ser simbólica y que vivimos en un mundo muy masculino y estamos demasiado acostumbradas quizás a que esto sea así. Es un día especial y importante para reivindicar que tenemos que estar empoderadas con todas estas cosas que ha dicho Maite y muchísimas más, las agresiones, el tema del aborto, el tema de la invisibilización, todos estos temas nos tenemos que empoderar hacia ellos. Creo que ha sido un año muy bueno para el movimiento feminista, creo que hemos tumbado una ley que iba a venir que era retrógrada y que no nos dejaba decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras decisiones y vamos a celebrarlo. Pero creo que es importante la lucha que hemos hecho por el derecho a decidir sobre todo, sobre la no presión social, sobre nuestra sexualidad libre, sobre los cuidados no libres que no queremos hacer, sobre que no queremos ser las peores paradas en la crisis y sobre todo yo creo que es un día muy bueno y muy bonito para celebrar la lucha y sacar el poder a la calle y que se vea que somos millones más que cuando empezamos y que vamos a ser muchas más. Que tenemos que salir a la calle porque estamos cansadas de ser invisibles y de que no se nos vea y que no se nos oiga y que se nos tape en todo momento, entonces pues que es una oportunidad de salir a la calle, de juntarnos y de demostrar que somos fuertes y que tenemos capacidad de comernos el mundo y que tenemos mucho que decir además. Nosotras pensamos que 8 de marzo es todos los días, como la mayoría de las feministas que vienen a esta mani, pero sí que creemos que es un buen día para salir a seguir reivindicando y bueno, lo más importante es porque nos gusta y nos da la gana. Por eso el domingo volveremos a salir a manifestarnos. ¡Ozami! ¡Parece la hostia!